Y bueno, ya esta tarde, allá en Monterrey, el equipo de Rayados legó su segunda derrota consecutiva al perder dos goles por uno frente a Santos. Hubo una expulsión de Fundes Mori, que aquí abría el marcador. Después, una lesión de Luis Cárdenas, el portero suplente, y un penal del votante Fernando Mata. Pues resumieron lo que fue esta tarde difícil para el Montaño. Y veamos el gol del mellizo. Después iba a venir el gol de Bruneta. Muy buena definición. Y ya en tiempo de compensación, Harold Preciado, de esta manera, con este penal, le iba a dar la victoria a los de la Comarca, que se metieron a puestos de repechaje con 19 puntos. Vamos a escuchar lo que dijo Bucetis sobre la derrota de su equipo. Opciones las hemos tenido, las hemos creado. Circunstancias son las que estamos, o errores circunstanciales estamos cometiendo. Creo que eso es donde tenemos que estar. Veo cómo jugamos, cómo estamos, cómo vamos. Y creo que, sin duda alguna, todo esto, dentro de lo que son las derrotas que no nos gusta, nos van a estar sirviendo mucho porque nos estamos dando cuenta cómo está haciendo marcaje de los equipos, el arbitraje y todo ese tipo de cosas que hay que saberlos manejar bien. Gracias por ver el video.